Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar el reloj Harmin Instinct 2X a un Android. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente descargar aplicación Harmin Connect en nuestro Android y después de eso abrirlo. Después desearamos en mi día y aquí dejamos nuestro móvil y preocupamos por nuestro reloj. Aquí seleccionamos el idioma español. Esperamos que esté un poco con lag. Y ahora lo que tenemos que hacerlo es pulsar vincular con el teléfono y aquí seleccionamos sí. Ahora lo que tienes que hacerlo es encontrar tu reloj. Para eso tenemos aquí el botón que se encuentra aquí más arriba derecha, pulsar más. Y aquí os tiene que encontrar Harmin Instinct 2X. Pulsamos para conectarlo, permitimos todo. Y también os recomiendo activar el Bluetooth, es necesariamente también. Bueno, aquí comprobamos los números, si están bien. Aquí pulsamos en parajar 516758. Y esperamos un momento. Aquí pulsamos en fin siguiente. Y aquí lo que tienes que hacerlo es simplemente configurar tu reloj. Yo no voy a hacer esto, voy a pasar todos los pasos. Pero yo os recomiendo todo configurar si vais a usar este reloj. Aquí pulsamos sincronizar. Si podemos omitir la sincronización, se va bien. A ver, esperamos. Y aquí pulsamos siguiente, siguiente y siguiente. Y finalizamos. Y de esta manera, como ves, ya podemos usar nuestra aplicación. Y obviamente podemos usar nuestro reloj. Es lo más importante. A ver. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un me gusta. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está.